Sublime gracia del Señor Que a mi pecador salvo Fui ciego más hoy veo yo Perdido y en mi halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyendo Oh cuán precioso fue a mi ser Cuando Él me transformó Ya no hay cadenas Y libre soy Mi Dios que salva Me rescató Fluyendo está Su gran bondad Amor sin fin Sublime amor En los peligros Su aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará feliz Ya no hay cadenas Y libre soy Y libre soy Mi Dios que salva Me rescató Me rescató Su gran bondad Su gran bondad Amor sin fin Amor sin fin Sublime amor Sublime amor Ya no hay cadenas Amor sin fin Amor sin fin Amor sin fin Amor sin fin Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó Yo cantaré allí su amor que me salvó